con nuestra compañera Sofía Fernández, que está... ¿Dónde está Sofía? Ahora lo vas a ver, yo ya sé. ¿Dónde está Sofía Fernández? Está como en concosé. Mucho rojo. Sí, dale. A ver. Sofía, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Sofía. Como clavó ropa a tono, ¿no? Hola, buenas noches. Pero qué bien. Dice Julián. Y a todos en casa, ¿cómo me ven de bombera? Estoy... He tratado de ponerme todo de rojo, como más o menos simulando el traje que usan los bomberos. Se me cortó el retorno por si me quieren consultar algo para que me vuelvan a comunicar. Estamos en el cuartel de bomberos de Guaymallén porque vamos a contarles una historia maravillosa de una pareja de bomberos que además son médicos. Ellos son Antonella y Marcos. Hola, Antonella y Marcos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo quiero que ustedes me cuenten esta historia maravillosa que tienen porque no solamente comparten la profesión de la medicina, sino también comparten esta pasión de ser bomberos. Sí, o sea, nos conocimos haciendo el preuniversitario hace 20, 21 años. Pasado un tiempo nos pusimos en pareja y bueno, hemos estado juntos desde entonces. Sí, como dice Anto, nos conocemos hace mucho y yo mientras estábamos cursando la carrera de medicina se me dio por ser bombero voluntario. Así que vine a este mismo cuartel, me formé en el cuartel y bueno, me recibí. Y a los poquitos años, a la Anto también le simpatizó la idea, así que se anotó en la academia y se vino para acá. ¿La llevaste por este camino? Por el buen camino sería. Chicos, ustedes saben que les quiero contar algo muy bonito que comparte además esta pareja de médicos y de bomberos y es que Antonella también está esperando su bebé. Así que hay tres acá. ¿El primero? Hay tres bomberitos. Un bombero y un bomberito. Un bomberito, claro, exactamente. Hace muy poquito que se han enterado que es un... Varón. Están recontentos. Están casi, casi como vos, Gise. Así que va a ser amiguito de... Mirá si nos encontramos en la sala de parto con Anto. Y ella, no, un mes menos. O sea... Sí, yo estoy de 22, casi 23 semanas. Pero mira, quiero contarles una anécdota de... Sí. Sí, Gise, más o menos por ahí casi están ahí. No, no, sí, estamos cerquita, estamos cerquita. No. Están cerquita. No, te quería contar por qué Antonella tuvo que decidir en una situación muy difícil que fue en el incendio de Zapata Goma. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Claro. Bueno, nos lo va a contar ella, porque ¿qué pasó ese día? Ese día yo hacía re poquitas horas, horas, sí, porque casi ni días que me había enterado que efectivamente estaba embarazada. Y fue como elegir entre la vocación y el bienestar. Obviamente elegí el bienestar, pasé, miré como para ayudar a mis compañeros, para tratar de apoyarlos, pero tampoco fue... no pude hacer nada. Elegí volver a mi trabajo y seguir cumpliendo otro deber desde otro lugar, pero bueno. Priorizando. Tomar esa pequeña decisión que fue fácil, pero hubiese sido interesante también estar en el incendio. Claro, pero han vivido diferentes experiencias. Sí, Marco los escucha, así que le pueden preguntar también. Bueno, Marco, te voy a hacer un oso gigante, perdóname, te saludo primero, pero le quería preguntar a ella. A los dos, en realidad, porque los dos están en esto. ¿Qué dicen los médicos de embarazo y ser bombera? Porque cuando se empieza a quemar zapata goma, ella dice, ¿qué hago, voy, no voy? ¿Qué le han dicho? ¿Hasta dónde puede ir cuando no? ¿Ya en los primeros días tenía que alejarse o recién después? Sí, te contesto yo que tengo el retorno. Dale, dale. Nuestro médico, desde el primer día, por supuesto que le dijimos que nuestras actividades incluían ser bomberos. Así que, obviamente, nos recomendó que Antonella podía seguir viniendo del cuartel, pero que no salgan los incendios, por lo menos. Entonces, ella sigue haciendo guardias normalmente, pero cubre el puesto de operador acá en el cuartel. Y apoyo logístico. Vamos, chicos. La parte de telefonía, exactamente. Exactamente. Claro. Ellos están de guardia en este momento. Sí, exactamente. Nosotros todos los miércoles salimos del consultorio, que ese trabajo lo compartimos, y venimos acá a hacer guardia nocturna. Así que yo me quedo en la radio, con el libro, encargada de gestionar los recursos y comunicarnos. Y Marcos sale en el camión con los compañeros de la guardia. Claro. Y además, Marcos está en la guardia de rescate. ¿Vos me lo vas a decir mejor? Sí, pertenezco dentro de la institución, además a la brigada de rescate con cuerdas. Es decir, toda la parte que se encarga de hacer rescates en altura y rescates en pozo. Claro. Entonces, eso también, cuando sale alguna intervención de ese tipo, se comunican con los que somos parte de la brigada y activamos la brigada especial para llevar adelante ese tipo de rescates. Totalmente. Sofi, yo no entendí. Y ellos los chicos, ¿es la primera vez que tienen, es el primer bebé o ya tienen uno? No te entendí eso. Es nuestro primer bebé. Es el primer bomberito que van a tener. ¿Y cómo se imaginan cuando el bomberito ya esté presente? ¿Cómo hacemos después? ¿Cangurito y vamos andando? ¿Cómo hacemos después? Ah, dales un tiempo de... No sé, el cuartel ha sido cuna de varios bomberitos y bomberitas, así que hay varias mamás. ¿La van a traer acá? Seguramente, o sea, seguramente algunas noches irá a pasar, iremos a hacerle una rutina de cuartel. Hay que poner una guardería de bomberitos. Para que pueda dormir, las chicas me van a matar, por ahí un poco. Una guardería de bomberitos, dice. Una guardería de bomberitos. Qué bueno. En el cuartel hay varias chicas que están embarazadas también, así que vamos a tener literalmente quizá una guardería de bomberitos. Sí, vamos a tener como tres o cuatro que nacen parecidos, así que vamos a tener que armar la... Crearlos acá, todos juntos. Pero alguien tiene que generar los bomberos del futuro, así que... Claro, mirá ahí. Se va armando las inferiores, así se dice, ¿no? En el fútbol, el semillero, el semillero. Claro. Gracias, Sofía. Exactamente. Y gracias, Antuya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, queríamos llevarles...